Hacemos enlace de nueva cuenta con nuestro compañero Adrián Macías, que tiene información importante. Adrián, buenos días. Muy buenos días, Alba, Alejandro y amigos de la audiencia. Las fallas técnicas que ocurrieron durante la transmisión del debate no fueron intencionales, ni tampoco serán influyentes en las preferencias de la gente. Además, la Asamblea Municipal Electoral es ajena a todo ello, informó Hernán de Montserrat, presidente de la Asamblea Municipal Electoral. Mencionó que la selección del medio de comunicación asignado para la transmisión del debate fue pactada entre la Cámara de la Industria de Radio y Televisión y el Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, los candidatos que se sienten afectados pueden solicitar un nuevo debate, puesto que también se pactó la realización de ese tipo de eventos en la medida necesaria. Lo que yo vi en el momento, en el sitio, es que cuando se les comentó que había una falla, o que se estaba detectando algo que se caía, si era la señal o falla en la señal, ellos inmediatamente, uno de ellos literalmente corrió a ver qué era lo que estaba fallando. Eso es lo que yo vi. Yo no tengo los implementos tecnológicos para saber en qué momento o cómo se mide la intensidad de la señal. Espero, yo espero, que lo haya visto la mayor gente posible. Ese fue el trabajo y compromiso de la Asamblea. Cuestiones técnicas de transmisión, a lo mejor nos dejan una enseñanza. Probablemente hay que pensar en otro ejercicio, en un distinto formato, que ya en su oportunidad el Consejo General nos definirá para otros sistemas. En serio, surge, compañeros, porque ha habido quejas por parte de los candidatos de la candidata y la dirigencia de Acción Nacional de fallas intencionales. No están satisfechos en la forma en que se desarrolló técnicamente este debate y deciden, a su vez, que se pudiera dar una reposición del mismo. Ese es el informe. Adrián, perdón, no hablo de los comerciales, de los cortes comerciales. Dijo que esto, sí, sí, se le preguntó quién había definido eso. Dijo que hasta ellos mismos se sorprendieron, pero eso fue pactado directamente entre el Instituto Total y la Cámara de Radio y Televisión. No tienen nada de respuesta. No sé, ni sabían, los tomaron por sorpresa también. Sí, todo lo que estuvo ahí ocurriendo. Solamente se dedicaron a concretar, por parte de la Asamblea, el arreglar o acondicionar el teatro que les fue prestado. Oye, que también eso dejó mucho que desear, ¿no? Son así, le manda unos grados ahí medio desgastadones y ya. Sí, un escenario muy limitado, pero fue sin costo, ¿eh? Eso sí mencionaron que en la Asamblea o en el Instituto no es tan gratis, pues lo puedes exigir mucho. No, pues lo que te den, ¿no? Muy bien. Gracias, Adrián, que tengas una experiencia.